gracias por la fiel sintonía con el desayuno musical tu compañero agradable de cada mañana gracias a papá dios el eterno que nos brinda el privilegio de poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana cuando son exactamente los 75 minutos de hoy miércoles hoy es miércoles 31 de enero año 2023 hoy es el último día del mes de enero de enero de mayo es el último día del mes de mayo el mes 5 ya entramos al mes a la mitad del año y ayer estábamos celebrando fin de año noche bueno ya está la mitad de este año 2023 pero es importante que nosotros estemos vivos y viendo las cosas pasar les recuerdo que yo soy eduardo crecido y estaré compartiendo por ustedes y el equipo de profesionales de la comunicación para que usted esté bien informado de todo lo que ocurra en la república dominicana y otras partes del mundo y de inmediato también saludamos a nuestro gran amigo jorge mercedes distribuidor del periódico el caribe que nos envía el periódico todos los días con la mercedes está ubicado en la calle hector renegir número 69 69 y ahí está nuestro amigo jorge mercedes jorge mercedes un hombre de mucho trabajo y saludó también a fe lo que fue lo que fue lo que fue lo que fue lo prestivo pero está pendiente la anda distribuyendo el periódico pero anda con su rabito ahí como dicen los muchachos cuarta tú sabes que esa cuarta hay cerca no tiene que aprender el peso termo pero 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 no es un salado me es un salado no es un tipo con suerte pero a mí me han dicho que iba a chocar un vehículo y se salva pero yo creía que era algo defectivo o sea que era un salami yo creía que me estaba insultando mira que por dios de verdad yo como que un salami no puede ahora en adelante entonces nada vamos a utilizar los lenguajes de los muchachos porque eso lo que está dejando buenos días el periodista mejor informado de las regiones del país franklin cordero de manera formal salud del pueblo hermano muy buenos días eduardo mecido quien se desempeña como maestro dirigente comunitario y comunicador en el municipio de vique hermosa buenos días a kelvin martínez en los controles y a nuestro público dentro y fuera de república dominicana la desgracia siempre todo poderoso porque nos permite el don de la vida como siempre muchas informaciones positivas negativas pero ese es el devenir del ser humano y nosotros estamos en el área de la comunicación para llevar todo este tipo de información charla de gestión de riesgos y eventos naturales que causan desastres para que la comunidad pueda conocer y mitigar los riesgos de su entorno con motivo del inicio de la temporada ciclónica que inicia este 1 de junio entonces esta charla relacionada con riesgos y eventos naturales como ciclones terremotos y todo en la república dominicana siempre vive atento a una a las 10 30 de la mañana en el salón multiuso del calazán hoy 31 de mayo si tú sabes que en la república dominicana salimos de uria entramos a otra que ahora entramos con el pánico de las tormentas tropicales de la época de los huracanes que dicho sea de paso no todo es malo porque estamos en el trayecto lo que pasa es que nosotros estamos en el mismo trayecto en las mismas tres en los trayectos de la formación de los huracanes de los huracanes nosotros estamos habitados claro nosotros pero la república dominicana estamos acostumbrados a esto a estar siempre activo a lo que pudiera pasar para que cada país tiene cada país y región tiene su propio y estamos bien porque hay países por ejemplo que el temor que existe son los terremotos claro están peor que nosotros los terremotos a cada momento inclusive las edificaciones las preparan para eso y tienen un sistema de alarma antisísmico y todo esto chile y méxico chile y méxico por ejemplo y creo que japón también el temor que siempre tienen ahí ahí lo va a tener miedo por un huracán pero tienen temor por los terremotos otros países en otros países abundan los volcanes entonces el temor que existe el que el nevado del ruiz haga erupción por ejemplo en colombia y eso y eso es mucho más peligroso que lo que nosotros podemos vivir me acuerdo hacer un chido y hay poblaciones cercanas a raza con todas esas poblaciones la lava del volcán pero hay otros países que ni le temen a los volcanes ni le temen a los terremotos sino a los ciclones como república dominicana y los países que están en el arco de las antillas pero si tú te fijas frank porque estamos en el trayecto de ellos y yo digo que es como la exceso de esas son de las medidas que dios da que dios pone y de la medida que dios ha puesto a la república dominicana le tocó la más benevolente porque siquiera los huracanes usted puede prevenir que lo vi que además en un huracán claro usted no puede prevenir que venga un huracán pero usted puede asegurar su vida en eeuu el tema de los de los tornados hay tornados que arrasan a cada momento desde mire la fuerza de la naturaleza la naturaleza cuando se manifiesta y eso ha existido todos los tiempos claro hay un aspecto que ha atacado mucho más porque inclusive los contaminantes ambientales afectan a uno a que agravó mayor dureza agravado las situaciones y las situaciones naturales la actividad del hombre con efectos contaminantes de la atmósfera de los ríos del mar también ha agravado su situación agravado agrava muchas veces la todo este panorama relacionado con los desastres naturales y definitivamente porque cuando tú ves que hay depredadores por ejemplo cuando no hay árboles los árboles surten un efecto también para retener el agua para evitar los deslizamientos de tierra también los fuertes vientos son mitigados por los árboles usted como que está tomando un curso de con rapaz el vicioso de la defensa civil recuerda que soy maestro de ciencias sociales y las ciencias sociales tiene que ver con todo ese aspecto y además es un contenido que debemos dar también en las escuelas eduardo mesido es un ejemplo de que no se pasó el día completo no se pasaba un día completo con mel y mel ni con vaquerón yo no conoce a mí que la más dura la más dura dura usted no conoce el arte consciente así es el cantante el más grande todos los tiempos y estaba en la peluquería el día pasado y yo dije que hay un amigo de allá del barrio no funciona yo estuve allá en la peluquería de mi amigo walking mi amigo walkie que es donde yo me recorto se pone más joven y ahí en la calle 13 de pica piedra y allá me junto con uno de los muchachos de allá del barrio medio nuestro con nuestro amigo jordani que se hizo abogado recientemente y ha estado en el ejercicio del derecho y me dice que él se molestó conmigo porque escuchó que yo dije que no conocía que yo no conocía a un artista no recuerdo en ese mes y lo mira yo hasta iba a quitar la emisora y yo hermano te confieso de verdad que tú me preguntas a ni por una canción de esa persona y yo no te sé de si ni un tema nada y con es verdad es posible que yo no sepa al menos de este tipo de parámbolas y usted lo ha escuchado chivirica esa es la como se llama yo yo no conozco las canciones de verdad de cantar chivirica mira tú ves tú me dices quién es esta jay lee o mermel yo no te sé fácilmente yo te digo que jay lee o mermel yo la cosa es que la idea oficial aparecen muchas mujeres con muchos traseros dando es mostrando el tercero dice que si me da un poco de labio me bajo los pantalones ay dios del cielo sí pero pregúntame por una canción de sergio varga dije que a los hombres le gustan algo ahora dice eso hay una que dice que cola colota no hace otra pero esa chivirica eso es la parte difícil porque entre adultos en canes para entramos muchas cosas pero mire es una cuchara a su niña bueno yo estoy atrás con esto pero esto esto ha venido a traer una situación porque la influencia por ahí ha tenido mucho que ver claro claro por ahí y yo no le veo de datos influencia no todo influencer y yo no le veo no no es que sea malo porque influye en inglés son influenciadores eso es en inglés para darle un tono ya más artístico y no sé qué vendible porque aquí todo inglés se vende mejor si eso me dijo una vez el dueño de un negocio de bebida que le llamaba tenía el nombre en español y luego le cambiaron el nombre de la gente le atrae el inglés y le atrae la gente entonces influencer no pero son influenciadores que realmente son influenciadores franklin porque influencian a otros y qué pasa con esto no bueno mira y yo no te voy a decir que yo no he escuchado porque yo te digo a ti que no yo nunca me sentado a ver la entrevista de a los foques como periodista yo tengo que ver todo lo que yo lo he visto como periodista yo tengo que ver todo cuál es y ese consejo porque el problema de la juventud de hoy porque eduardo mesido como maestro eduardo mesido como maestro comienza a impartir docencia y los muchachos en vez de estar atentos a los que están en la pizarra y lo que está enseñando aduardo mesido lo que están pensando en el lápiz consciente en lo que dio vaqueros sobre jaylin que si el in está ahora embarazada que que si hay un nuevo pretendiente porque ya no está como anuel y hay nuevo pretendiente que si ya quiera estar del corredor de fórmula 1 detrás de ella que si no está que es una serie de cosas y que si tom cruz ya ella le pidió porque ya están diciendo que yo no está yo leo mucho pero no todo es malo para que como periodista yo tengo que estar enterado de muchas cosas claro pero hoy porque si viene a que ir aquí de sorpresa y me toca entrevistar pero podemos hacer la gente mira qué pasa franklin mira los influenciadores del momento no son todos los que no estudian porque hay un grupo que no estudió son influenciadores y se alimentan de quienes de muchos que tienen capacidad ahora hay otro que pasa que el que el que ve al que influencian se pasan 5 4 6 10 horas el día completo a un teléfono sin trabajar sin dar un golpe de carácter mientras el otro ese like y ese es eso que tú estás viendo le va a generar ingresos el truco está el truco está en la cantidad de seguidores si tú tienes 200 mil seguidores un millón de seguidores aunque tú está hablando disparate aunque lo que está generando dinero porque cada vez que entra a ver el vídeo aparece una publicidad pero esto que pasa el día entero viendo eso que pasa te está atontando el término está atontando porque tú pasas tú dejas de buscar una página donde te digan que están solicitando empleo esa tú dejas de buscar una página donde te digan que están dando un curso grande de la gobernación provisión de la norma informando que ya empieza la temporada ciclónica por ejemplo y que están dando becas porque están dando becas o que hay una feria de empleo se pierde todo eso porque porque todo está entretenido porque es el tema que yo traté recientemente con unos jóvenes ustedes son jóvenes es verdad quizás tienen otro tipo de contenido pero no se concentren el día completo solo en ese contenido busquen otras cosas abran su mente porque así y les puse como ejemplo mi caso así como yo sé que existe un tema urbano que se llama chivirica y que sé que existe melimel y que sé que si existe mil que la mastura que existe vaqueró y todo esto pero también sé que existe leonardo paniagua sé que existe pues jesús guerra abran su mente al conocimiento no sé no pasen el día completo solo consumiendo cosas que no le van a aportar nada entonces luego aquel se prepara mejor aquel muchacho aunque escuchó lo urbano y veía a los focos que y veía se preparó a la escuela, entonces la diferencia está, aunque haya ido a la escuela porque quizás el otro vaya a la escuela, no tiene la misma preparación, entonces por eso es que yo le he dicho a los padres busquen con sus hijos de manera así, que no sea tan dictatorial, niña que toca piano con una sola mano, en YouTube por ejemplo, para que sus hijos vean algo distinto, niño corredor que le falta una piel, o un jugador de balonceto que le falta un brazo, niño superdotado, todo esto, para variar el contenido que ven nuestros muchachos, porque mire, yo no creo que vaya a resultar un producto de bien, porque estos influenciadores, en su mayoría, no todos, influyen de manera negativa, fíjese que a los foques, le dijo a espectáculos públicos que no iba a ir a la asistación, y la mayoría de los jóvenes que lo siguen me han dicho, que él tiene la razón, si, es verdad, pero que bonito fuera que a los foques dijera, yo voy a ir, porque hay que respetar a la autoridad, soy responsable, voy a ir, y voy a enfocar, mi postura, sencillo, porque lo que pasa es que muchos de esos jóvenes, que dicen, mira que pasa Franklin, bueno, una tipa empezó a bailar, haciendo muesca, y la gente empezaba a seguir a reírse de ella, y que ella dijo, o sea, estoy conceptualizando, conceptualizando yo, no, yo no, que voy yo a hacer ahí yendo a la escuela, las ocho horas que yo, que yo estuve en la escuela, me lo voy a poner a hacer contenido en mi habitación, y bailando, y piripi, 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 y que se yo que, no, entonces, ellos, entonces ahí lo publican, le dan, le dan un millón de likes, y ya la muchacha tiene cuarto. ¿Y por qué esos jóvenes, que muchas veces no llegan a ser influenciadores, sino que suben material, contenido a las redes sociales, no publican, eh, aquí en mi jardín, mira que hermosas flores yo estoy aquí cuidando, eh, y comienza a citar cuáles son las flores que tienen, pero no todo el tiempo tiene que ser dando golpes de cintura, en el caso de las hembras, no solamente, en el caso de los varones, no todo el tiempo tiene que ser, eh, eh, diciendo, expresando malas palabras, en el, en los contenidos que suben a las redes sociales, usted puede, un día hacer una sopa, o grabarse dos minutos, ¿cómo queda la sopa que preparó, en el caso de un hombre, o de una muchacha? Pero una muchacha de quince años, no sabe hacer un moro, la mayoría no sabe hacer un moro, no saben hacer un moro, hermano, mira, la pena, la pena, la pena, es de verdad, que hay mujeres, a los nueve años de edad, ya le cocinaban a su mamá para llevarle comida a la zona, para llevarle comida a su papá, a la central romana, pero aquí lamentablemente, digo, estoy hablando de lo que corresponde a la romana, pero, es un problema general, es un problema general, que ocurre, allá donde usted no se está viendo, ahora mismo, en la Alta Gracia, en Higato Mayor, donde usted no se esté viendo. Hay regiones que son metadas a ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, en el Cibao, se preocupan más los abuelos y las abuelas, porque las niñas, aprenden a cocinar, aquí no, aquí, eh, están chateando, y está la abuela sudada, en la cocina, sudada en la cocina, están los abuelos chateando los patos y los varones, eh, pululando por ahí en el barrio. Entonces, señores, vamos a modificar esto. Ustedes dirán, siempre insisten en ese tipo de consejos, pero el tema es que tenemos que abogar por una mejor sociedad. Un muchacho que termine siendo una lacra, un muchacho o una muchacha que termine siendo una lacra en un barrio, es un problema para las personas de bien, porque, de algún modo, de algún modo afectará, o va a influenciar en un nieto suyo, o una nieta suya, o si resulta ser un atracador, una atracadora, le va a causar daño a su familia. Por eso es el tema. Por eso es el tema. Mire, y hablando de, de, de todo un poco, como se dice, en el caso de la tragedia, ocurrida en Chicago, en el sector Chicago, aquí en La Romana, donde un hijo golpeó severamente a su madre, luego ella falleció en horas de la madrugada de ayer, en el Hospital Público de La Romana, y que el muchacho, el agresor, fue golpeado, aparentemente en defensa propia, fue primero en defensa de su mamá, y luego se defendió, porque estaba, eh, eh, muy agresivo, entonces el hermano, acabó con la vida, este hombre acabó con la vida de su hermano, cuando fue en defensa de su madre, en el sector Chicago, los golpes que le dio al hermano, acabaron con su vida. Entonces fue, está detenido, Ramón, Mojica, Ramón Mojica está detenido, por la muerte de su hermano, mientras que, eh, la madre falleció en horas de la madrugada del día de ayer. El velatorio se está llevando a cabo en la funeraria Inabi. De ambos. Sí, de ambos, tanto del hijo, como de la madre. Es algo triste, es un drama familiar, y de todo un sector de Chicago que conocimos, que conocemos a esta familia. Entonces hay que expresarle la solidaridad, ya sea por las redes sociales, oyendo la funeraria, el serpelio será a las 10.30 de la mañana de hoy, partiendo, partiendo desde Capillas Inabi, aquí en La Romana, hacia el cementerio del municipio de Villahermosa. Serán sepultados, ambos cuerpos, en el municipio de, en el cementerio del municipio de Villahermosa. se está firmando un documento de petición al tribunal, cuando este viernes se ha llevado ante el tribunal, Ramón, de que él se medica también, que no solamente el hermano que él, no sé si utiliza el término, que acabó con su vida, de su hermano, que él estaba en situación mental muy lamentable, muy, ¿qué término se puede decir? muy grave, sí, donde hay otros familiares, fraticidio, entre hermanos, fue un fraticidio ayer. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba diciendo? Sí, sobre la, la memoria, que le llevarán al tribunal, la medicación. que se estaba, nosotros en el barrio, estamos firmando un documento, solicitando. En el barrio, porque Franklin es de ahí, también de esa comunidad. que aunque no viva en Chicago, pero tengo mis familiares, y me crié ahí, y conocemos bien esa familia, y sabemos que ambos se medicaban. Inclusive, anoche le llevaron el medicamento a Ramón, el acusado del homicidio de su hermano. Porque entonces, ahora, Braulio, el fallecido, estaba en peores condiciones mentales. No sé, en su salud, respecto a su salud mental. Muy lamentable este acontecimiento, y que de verdad ha contendido a este pueblo de las romanas, y a mucha gente que, del entorno, y que se han identificado con esta causa. En varias situaciones, de dolor, ha acontecido aquí en las romanas, en la región este del país. Ayer hubo un caso, que involucró el sistema educativo. Bueno, que cuando te llamé, ya tú tenías las informaciones acabadas, respecto a este caso. El hecho es que se habló primero, que hay muchos muertos, bueno, en realidad, hasta el momento, ayer, solamente, se reportaba el caso de dos fallecidos, porque hubo una de las niñas, que sufrió traumas craneales, no había posibilidad de salvarse. Entonces, fue el choque entre una patana, y una guagua de transporte escolar, en Atomayor. Hay al menos 13 personas heridas, incluyendo el chofer de la guagua, el resto son estudiantes, y están en diversos centros de salud, algunos de ellos en estado de gravedad. Ya el chofer, en horas de la tarde, se entregó, un muchacho de apenas 24 años, era el conductor de la patana. Que no es un indicador, no, pero no es un indicador, Franklin, para que no pueda manejar un tipo de... Una patana, un muchacho de 24 años. Bueno, es que... Ahora, si la ley se lo permite... Es que es adulto, y la ley lo que establece es que sea adulto, para poder manejar este tipo de... Y la experiencia, evidentemente, lo que hay que darle seguimiento, ver qué ocurrió con ese muchacho, lo ideal, lo correcto es hacerle una prueba de dopaje. Si estaba alcoholizado, o en su defecto, si estaba drogado, de no estar en esas condiciones, un accidente que nadie quisiera tener un accidente, porque nadie se levante en la mañana y dice, hoy voy a chocar un carro, hoy voy a chocar un agua, nadie quisiera. Bueno, está con nosotros Villa Telefónica, el hombre con más de 39 años, en los medios de comunicación, informando sobre el maravilloso mundo de los deportes. Estamos hablando del hijo de Doña María y del Boy. Felipe Font, buenos días. Buen día vencido, hermano. Sí. Es gusto escucharte. Buen día, Frank. Muy buenos días. Está ahí, está ahí. Ahí está Kelvin. Ok, qué bueno. Bendiciones para cada uno de ustedes. Buen día, Frank. Estoy escuchando a ustedes el tema, de dos temas. La señora que murió, tú no sabes quién era su esposo. ¿Quién fue? No. Bueno, él murió hace varios años. ¿Pero tú sabes quién fue, verdad? ¿Quién fue? Luis, tú dices, hace un momento, pero tú no sabes quién fue, fue un amigo tuyo, el esposo de ella. Pero no me diga que fue Luis Eduardo. Titico. Sí, ah, pues yo sé entonces qué familia. Sí, sí, ya recuerdo, Titico. pero yo conozco a la señora. ellos mantuvieron. Conocía a la señora. Luis Eduardo Zorrilla. Sí. Sí, 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 hombre, yo llegué a visitar. Sí, 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 verdad, verdad, Sí, porque ya, ya me muere. Yo faltarme de muchos años ya del barrio. Sí, sí, verdad. Y llegamos a conocer, claro, a Inés. Sí, sí, Siempre con una hermosa sonrisa. Sí, sí. Ay, hombre. Y muy respetuosa, muy atenta. Recuerdo que para estos tiempos, llegué a ir a la casa de Luis Eduardo Zorrilla, a la casa de la señora, y me brindaba unos mangos, que ella tenía en el patio. Usted no me pide en el hotel, usted no es fácil, usted llegó. Le recuerdo, tengo, es el recuerdo que tengo de la señora, muy amable, un detalle muy grande. Inclusive, el día de la muerte, el lunes, ¿verdad? El lunes, ella estaba vendiendo, porque ella vendía, ella tenía ahí, su cantina, con varios mangos, bajo la mata. Pero hasta ahora, que, que, hasta ahora que Felipe, entró a la casa, al entrar a la casa, el hijo, entonces le emprendió a golpe. Y hasta ahora, pues que Felipe hace mención de esto, que me llega a la memoria, no, no, no recordaba, de verdad. Así es, gracias por el aporte. Entonces, vamos, vamos, como quiero, Riquel, los días, cada uno de ustedes, y esta mañana bonita, que Dios nos da, lo escuché hablando, de, de, de música, urbana, y todo eso, ¿eh? Sí, el mesido acaba de salir de la cabina. Usted, usted como que domina eso, también. No, los comunicadores tenemos que tener dominio. No, usted domina, sí, usted domina, pero le gusta también su música. Franklin, yo estuve, hace unos meses, en Santo Domingo, en el Jaragua, disfrutando del evento, de los 35 años, de Sergio Vargas. Sí. Señora y yo, pues estuvimos presentes, en Santo Domingo, y detrás de mí, yo no sabía quién era. Dicen, veo a ese muchacho, que está ahí, y se para, yo no sé qué. me dicen, este es el lápiz consciente, yo no sabía quién era. No me vas a reír, no me vas a reír, hermano. No, yo no sabía quién era. Entonces, que se para, y está ahí, y yo la forma de vestimiento, y yo, profitar no es la adecuada, para esta actividad. Pero, los niños son urbanos, esa gente. El caso es que me acerco a él, no salude, ¿por qué? Porque el mío mayor, Juan del Juan, es seguidor de él. Sí, porque es una generación distinta. Y una, pero varios, el lápiz consciente, yo no sabía quién era, Frank, absolutamente. Y estaba al lado tuyo. Y entonces, él le di a Apple, me presenté quién era, como comunicador. Y sí, ¿qué pasó? A él le hizo, le grabó un mensaje a Warner, y le digo, se lo vi a Warner de inmediato, bueno, todo lo que sigue. Sí, le puso contento, imagínate. Lápiz consciente, pero ella, mi hermano, yo no sabía. Él ha mejorado su letra, el lápiz consciente, ha mejorado su letra. Pero cuando manejamos eso, Franklin, tú manejas eso más, yo no manejo esa parte. Pero, también a ellos, ellos solo, yo no manejo esa parte. Bueno, entramos aquí entonces, la parte de los deportes, el diseñador musical, con lo que aconteció, el mundo maravilloso del béisbol, béisbol, gracias a, repito, a gente de Iberia, a Upeca, William, todos los historiadores, por qué chávez, aquí están, lo que confunde este diseñador musical. Franklin, George Bernard Shaw lo escribió. George Bernard Shaw dijo, la libertad significa responsabilidad, por eso, la mayoría de los hombres, le tiene tanto miedo. Wow. Repito para confirmación, qué duro bajó, George Bernard Shaw. La libertad significa responsabilidad. Por eso, la mayoría de los hombres, le tiene tanto miedo. Bajó duro, ¿eh? Sí. Wow. Sobre su sitio. Que llegó, Felipe. Los padres de Santiago ganaron 9 a 4, en el equipo de los Barley, así es, con los 6, y alguien que lanzó, el dominicano, Santiago Alcántara, con 5.004, Ferraras Limpia, 5.004 por la bola, 3.004, con una efectividad muy alta, de 4.95, 3.003. Wow. 6 a 10, canada 6, el equipo de Detroit, entonces, los oriones de Baltimore, Dios mío, con Félix Bautista, si llegó Félix Bautista, Félix Bautista, Félix Bautista, me acuerda, a Elpidio Torentino, cuando llega Félix Bautista, ya es un huevo ganado, huevo salvado, cuando llegaba Elpidio, ya es un huevo ganado, wow, Dios mío, igualito que Elpidio, aunque usted diga otra cosa, yo he dicho que Elpidio era, un temido serpentinero, ah, ok, está bien, entonces está bien, no, yo le ganaron 8 a 5, frente al equipo de Kíngela, y ahí está, Félix Bautista, se enfrentó a Ramírez, a José Ramírez, Ramírez, metió la línea, pero de frente a Ramírez, y Ramírez, pensó que iba a hacer algo, no, óyeme, su juego salvado, número 14 de Félix Bautista, es salvador del equipo de los señores, el próximo, eso es dominicano, wow, 8 a 5, frente al equipo de Kibra, entonces Milwaukee, frente al equipo de Toronto Victoria, para Toronto, 7 carreras, 2, Cincinnati, le ganó a Boston, por la misma, 9, carrera, 8, los Bats, de Nueva York, 2 carreras a 0, frente al equipo de Clarencia, 2 a 0, victoria, para el equipo de los Mets, Chicago, 2 a 1, frente a Kansas City, entonces, Walsh, le ganó al equipo de Aragén, con todo el cuadro regular, de hecho, medio tan, pero no quedaron, con todo, ganó a Walsh, 7 carreras a 3, los Mellizos de Minnesota, los Mellizos, le ganaron al equipo de Washington, y qué pasó, Washington salió por la puerta grande, 5 a 0, óyeme, Oakland, 2 a 1, a los brazos de Atlanta, entonces, Arizona, 5 carreras a 1, frente al equipo de Colorado, los Yankees, apabullaron con Alcock, el juez, ya no, 18, wow, Dios mío, 10 carreras a 2, frente al equipo de los Mellizos de Seattle, sí, Pittsburgh, los Piratas, 2 a 1, frente a los gigantes, entonces, el equipo de Washington, el equipo de los Equivadores de Los Ángeles, y qué pasó, Victoria para los Dodgers, 9 carreras a 3, entonces, Tampa, la Jostra es de Chicago, 2 a 1, cuando hablabas de P.I., Bautista, resalto, porque yo soy dominicano como el que más, y quiero resaltar, cuando la cantidad de fanáticos que se colocaron de pies, para aplaudirlo a él, cuando anunciaron su presencia al boxe, Bautista, y como que apagaron las luces, y colocaron su rostro en la pantalla gigante, y eso me llenó, me llenó de satisfacción, y de orgullo, de un buen dominicano, eso me alegra a mí, de esa parte, de ahí está, caramba, hay que resaltar lo nuestro, si nosotros no hablamos de nuestros jugadores, esto solo tiene sentido decir, vayan de la Cruz, loco, 12, 2 para la calle, búscala, que está otro cuadrangular, wow, Juan Soto de 3, 2, Trenotati de 4, 1, Jan Segura de 5, 1, Jesús Sánchez de 1, 1, y ahorita veras de Juan Blanchito, José Ramírez de 5, 1, Amé Rosario de 4, 1, José, que es el marzo, loco, no sé, para la calle, búscala, que está otro, está como el chavo del ocho, y cuadrangular, óyeme, tiene ocho, sí, está como el chavo, tiene ocho, oculto, conviene, cuando estos jugadores nuestros, logran hacer sus hazañas, nosotros, de este lado, celebramos, porque es nuestro deber, que viva la República Dominicana, y que vivan esos jugadores, que nos ponen en gracia, como siempre, o por ahí acá, Reiner Tapia de 5, 3, papel de ver, carita de 5, 2, Julio Rodríguez, jugador de la semana, es jugador nuestro, del equipo de los marineros de Seara, ahí está, y en Seara, el mario segundo dominicano, delante Oscar, también, Luis Castillo, el coach de tercera, es maníaca, del equipo de los marineros de Seara, me quedo en el local, la parte local, aquí en dos, la administración, 15 ganas de la fe, entre el equipo de contraloría, en la liga, Miguel, amigo, sabillón, ganó José Miguel de Norte, y perdió, Rafael González, así es, Julio Mercedes, de 4-3, como Julio, entonces, Alfonso Jaquez, cuadrangular, Juan Mejía, cuadrangular también, Miguel Ángel Santana, de 4-2, Franquelli de la Rosa, de 1-1, por el equipo de contraloría, Manuel Maracayo, de 3-2, como Manuel, con dos cuadrangulares, pero Manuel, hay que ver lo que está, tomando Manuel, bueno, Miguel Daz, de 3-2, y Mauricio, Miguelito Daz, Franklin, atención, Mauricio Jiménez, ¿Qué pasó con Mauricio? Bueno, Mauricio Jiménez, ¿lo conoce? De 2-1, no, 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 para la calle, no, mira, si Mauricio, Mauricio nunca, Mauricio nunca ha dado un cuadrangular, en la Liga de Miguel Ángel Santana, Frank, cuidado, que yo vi 3 cuadrangulares, con 26, mucho cuidado, yo jugué mucho en la Liga, 3 cuadrangulares, y ya porque me lesioné, ya tú sabes, no recuerdo eso, pero está bien, pero 3 cuadrangulares, bien convincente, Franklin, bien atrás, bien atrás, bien atrás, vamos para la calle, o por ver acá, Frank, está bien, en mi primer cuadrangular, dijo Manuel, Manuel Medrano, el día que está baja, de un cuadrangular, yo me, me muero, Franklin, y fue como para que callara la boca, un palo descomunal, tú sabes, imagínate, descomunal, tanta fuerza, y que él se estiró al suelo, y yo me muero, me muero, me muero, ay, Franklin, Dios mío, administración 3-12, frente al equipo de Contraloría, ¿quién ganó? Franchelli de la Rosa, y perdió Leonardo Cordero, los mejores, Felipe Sarabria, de 3-2, ¿cómo? ¡Wow! Con dos cuadrangulares, Felipe Sarabria, bueno, hay que ver eso, Franklin, hay algo, hay algo ahí, está tomando algo, quiero que sepan a los griegos de la liga, que le van a hacer el 2-2, ¿eh? Lo van a hacer en la liga, bueno, Miguel Santana, de 4-3, Franchelli de la Rosa, de 1-1, entonces, Edward Sullivan, de 2-2, entonces, Juan Luis José, de 3-2, y Manuel Maracayo, de 4-2, gracias a mi amigo, Rubio Costa, Tony, los suministros de la liga, Miguel Olivo, Sabi, y esta participación, lo que corresponde, claro, está, bueno, cayeron las reinas del Caribe, cayeron frente a Japón, se está volviendo ayer en Japón, cayeron 25-23, 25-18, 22-25, quedó el tercer game, y 25-14, o sea, cayeron las reinas del Caribe, esa es la liga de naciones, las reinas perdieron, frente a Japón, entonces, el próximo jueves, yo soy de antes, mañana, será frente a Bulgaria, y este equipo, está rankeado número 6 en el mundo, el equipo de la República Dominicana, las reinas, el número 9 en el mundo, si están rankeadas, las muchachas, de la República Dominicana, en el baloncesto, los soles, la liga de la liga de baloncesto, soles ganaron 82-67, frente al equipo de los leones, y hay un puesto, Franklin, ya para finalizar, hay un puesto vacante, en el equipo de Golden, que es el Warrior, renunció, Buck Meyer, renunció, que es el gerente general, el hombre, el artífice, de ese equipo, de colocar las fichas, principales, en ese equipo de Golden State Warriors, con cuatro títulos, Buck Meyer, renunció, y, es el ejecutivo principal, de la NBA, en cuanto a gerente, se refiere, sin embargo, renunció, o sea que, yo recomiendo, que Franklin Cotero, sea, el próximo gerente, del equipo de Golden State Warriors, Golden State Warriors, Golden State Warriors, con Green, que va al frente, de todos ellos, cuanto me gustaría, que Franklin tome esa posición, y si él no quiere, entonces, el tío Doventino, que está allá, en New York, mejor el tío, tengo unos compromisos, me doy el tío Doventino, ¿te le damos el tío Doventino? Sí, sí, bueno, está bien, bueno, está bien, vamos a dar el tío, ahora que, el tío, sea el gerente general, de este equipo de Golden State Warriors, siempre, Iberia, la primera, y es miércoles, no continuamos siempre los especiales, en Iberia, como debe ser, Homebeca, ¿dónde estamos? Oh, por Dios mío, la segunda, Miguel López, frente a frente, al comedor económico, si, aprovecha de gomas lubricantes, todo esto, en taller, tenemos, sí, gomas usadas, eso es, en Homebeca, 556-5336, Homebeca, o, 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 ¿saben? Sin duda, pero vengan acá, Willy, autoárez y frenos, ¿dónde? ¿Dónde estaba el taller del ayuntamiento, en los centros de los públicos y familiares, 556-1968, Willy, autoárez y frenos, ¿no pensamos, no pensamos, no importa, nosotros nos encantamos, así es, bueno, el goleón tiene que marcharse, ya en breve debe estar José preparado, para, su sección de, su reporte, paso a paso, minutos, minutos, metro a metro, y de todo, es, más premiado, dice Franklin, que es más premiado, dice Franklin, multi premiado, no sé, quiero premiado, pero está bien, está bien Franklin, quédate Franklin, Franklin, gracias Felipe Jón, por esta panorámica informativa, que ha ofrecido aquí en su espacio, desayuno musical, es el hombre de noticia, que está en la línea, sí, 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 el hombre que recorre, paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, acá en la rincón de la Romana, y la región esta del país, hablamos, del abogado, catedrático universitario, y reportero, multipremiado, José Báez Rodríguez, saludo para mi profesor, y maestro, don Felipe Jón, al que, don Franklin Cordero, la paz del señor, para usted, con su espíritu, gracias, al que, al que, quien quiera, se le daña a usted, don Franklin, quien quiera, tomar los ánimos, diga, Dios te bendiga, la paz del señor, y ama, a tu prójimo, como a ti mismo, son de los mandamientos, de la biblia, don Franklin Cordero, así es, bueno, salud, para el equipo, completo, de este programa, el vestido musical, sigue siendo este programa, el número, una parte esa del país, con un destacado, jurista deportivo, como don Felipe, Jón, Jén, Báez, y ese gran reportero, estrella, multipremiado, no lo dice él, lo dice la ciudad, Jón, 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 Desanimado, los casos de violencia, los hechos, que han transcurrido, y que realmente, enlutra a nuestra ciudad, por ejemplo, en este, está la luta, don Franklin, porque ese accidente, de acto mayor, se causó la muerte, de dos personas, pero dice que fueron cuatro, no, no, hasta el momento, son dos personas, y, y, hay tres heridos, Jón, eh, da mucha pena, poder ver, las imágenes, desgarrante, las cuales fueron colgadas, en las redes sociales, ven como, estos cuerpos, mutilados, pierna, brazo, esparcido, sobre todo de niños, de niños, adolescentes, estudiantes, no se escucha bien, como muy lejos, lejano, bueno, está aquí, usted sabe, que estos micrófonos, a veces afrontan dificultades, entonces, profesor Cordero, ese video, y esas imágenes, señores, son muy fuertes, y más fuerte, es, ver a los padres, familiares, amigos, allegados, llorando, desesperadamente, para que pudieran sacar, los que quedaron vivos, y que, estuvieron, y estuvieron atrapados, dentro del minibus, de la hueva, de transporte, escolar, se dice, que el conductor, de la patada, se estrelló, con el vehículo escolar, que el vehículo, estuvo parado, a la espera, de que los estudiantes, se montaran, en el vehículo, doble, y que, se ha dicho, pero, si se ha dicho, esa versión, entonces, es muy alarmante, por eso, cada día más, a través, de este programa, siempre, le hacemos el llamado, a los conductores, a manejar la defensiva, a respetar, las señales de tránsito, a respetar, el paso del peatón, para que, no sigan reporteros, el caso tan fuerte, como el que se ha reportado, recientemente, en la parte extra del país, que luta, a la República Dominicana, un accidente como esto, y ver, sobre todo, también, como fueron trasladados, hasta en helicóptero, hacia los centros de salud, tanto de San Prima, Corrish, al hospital Antonio Musa, y otras localidades, otros centros, de la de México, y la, el llamado, ahí si puedo, ponderar, que los ubicados, nos caracterizamos, por ser personas solidarias, ayer se pudo observar, la gran cantidad, de personas, quienes se trasladaron, a los centros, donde eran asistidos, estos pacientes, para aportar, su poquito, de sangre, y mayormente, aquellos, donantes, porque se está hablando, de la cantidad, de heridos, que sobrepasan, los tres o quince, en donde entonces, esos centros, solicitaban, que los donantes, de sangre, que se apersonaran, al lugar, a los centros de salud, para hacer, su aportación, con estos donativos, para los mismos pacientes, accidentados, un caso muy triste, otra de las noticias, que luta, nuestra ciudad romana, la tragedia, en el populoso, sector de Chicago, usted sabe, un fondo incumbrero, que el sector de Chicago, se caracteriza, por ser un sector, de obreros, obreras, que se levantan, desde el primer lugar, y se trasladan, a los centros, a las fábricas, y sobre todo, a la empresa, Centeno Maracol, Porrecho, ayer nos apersonamos, como corresponsal, a ese sector, justamente, donde se produjo, la tragedia, y realmente, pudimos observar, en cada uno de los habitantes, de los vecinos, su rostro, es de persigo, y con mucho pesar, narraban, lo ocurrido, en ese lugar, adelante, Franklin. Si, el sepelio, tanto, de doña Inés, Santana, como de su hijo, Braulio Mojica, se está llevando a cabo, el, digo, el velatorio, se está llevando a cabo, la funeraria, Capillas Inavi, y el sepelio será, a partir de las 10.30, a la mañana, de hoy miércoles, en el cementerio, de Villahermosa, y el cementerio Villahermosa, si, ahora ya no sé, por qué determinó la familia, ese Villahermosa, pero, al fin y al cabo, señores, debemos luchar, por el que está detenido, el hermano que está preso, si, porque también, se medica, tiene situaciones, en su salud mental, ayer, nos hicieron, llamada, varios de los vecinos, del, de la, del sector, chica, aunque viven a dos y tres casas, en donde se produjo, la tragedia, para informarnos, de que sirviéramos, como mediador, para que la sociedad, por eso le permitan, recibir los medicamentos, que él utiliza, para, la crisis, que la, que la hace, como también, hacía el hermano, que él, que él, mató, los golpes, que recibiera, porque ese hermano, tenía, llevamos varios días, sin medicarse, así es, entonces, se está hablando de una situación, en donde, en esa familia, estaban, son personas, con, con problemas, psiquiátricos, esquizofrénicos, que tienen que estar tomando, tratamiento, medicamento, para ese tipo, de pacientes, entonces, ayer, le llevaron los medicamentos, que está detenido, que sufre, dublemente, sufre por la muerte de su madre, y por la muerte de su propio hermano, porque quizá, no quiso accionar, tan bruscamente, o llegar al punto, de quitar la vida, a su propio hermano, pero la situación, cuando, llegó, que él vio el escenario, se llenó de ira, prácticamente, y un caso, muy, muy, y que pudo haber actuado, en defensa propia, también, porque el hermano, estaba agresivo, debido a que, era un enajenado mental, sí, incluso, ayer en el reporte, que hicimos, que ya, lo hemos colgado, en las redes sociales, los vecinos, nos expresaron, que en el mar del fallecido, cuando no se tomó el medicamento, pasaba, caminando en el sol, el tiempo completo, ahí, frente a la casa, frente a la casa, hizo un caso muy fuerte, de verdad, que si, miren, don Franklin, yo quiero aprovechar, con esta noticia, que ha ocurrido, en el sector de Chicago, señores, en el hospital materno infantil, de la Romana, atención, Franklin Godero, usted que es un gran, portavoz, de las informaciones, en el este, escuche bien, don Franklin, en el hospital materno infantil, está funcionando, a toda capacidad, el departamento de psiquiatría, una verdadera experta, una psiquiatra, preparada, especializada, en esta materia, está ofreciendo, su servicio, desde el hospital materno infantil, de la Romana, pero a su vez, está funcionando, a toda capacidad, el departamento de psicología, totalmente gratis, incluso, hay un programa, donde se trata, el tratamiento, el medicamento, que usted necesita, así que atención, a los que nos están escuchando, de que, si usted tiene un niño, que tiene un comportamiento fuerte, desde ya, ponga la mano al psicólogo, porque, no solamente, se pone en mano, de un psicólogo, a una persona, que tenga problemas mentales, no, hasta por ejemplo, eh, observar, que trabaja demasiado, hay que ponerlo a un psicólogo, para que baje la guardia, ¿me escucharon Franklis? Sí, sí, sí. Entonces, en el hospital materno infantil, está funcionando, a toda capacidad, el departamento de psiquiatría, con verdaderos expertos, llévelo allá, cualquier paciente usted tenga, con problemas psiquiátricos, llévelo, igual, cualquier comportamiento, conducta, de, de, de su familiar, ahí también está el departamento, de psicología, son de los casos, que se han reportado, en esta ciudad, y hay que llevarle, la orientación a todos, don Franklis, cambiando información, ¿qué tiempo me queda? Para irnos a la pausa, el tiempo que usted hace, muchas gracias, usted como siempre, lo muy bonito, y cada día más, se perfecciona más, eso es, lápiz y papel, quiero poner en conocimiento, de las noticias, reportadas en la romana, ahí tenemos un señor, que procedió, a quitarse la vida, supuestamente, llevándose una soja al cuello, no Franklis, nada fue eso, eso fue en esta provincia, el nombre correspondía, a un Antonio Ávila, de 78 años de edad, pero ahí también, en los altos, había San Carlos, hay un hombre, que murió de un infarto, de apenas, que hace nueve años, no Franklis, yo lo publiqué en mi Facebook, el nombre correspondía, a Juanja Junio Guerrero, no, ¿cómo inicia el nombre? Juanja Junio Guerrero, sí, muy triste, muy triste este caso, de este joven, con apenas, 19 años, ¿verdad que sí? un infarto, sí, los infartos están fuertes, no Franklis, yo decía, en este programa, que la temperatura, el calor, que estamos sintiendo, en la romana, y ese calor tan fuerte, debemos de tomar, mucha agua, debemos de buscar, los lugares, que no te ir, bajar un poco, la guardia, bajar un poco, el estrés, porque nosotros mismos, nos llenamos, nos llenamos de estrés, cuando Felipe Junio, me ataca, con esos, con esas, esas pasiones, me llenan estrés, y que me escucharon Franklis, está colaborando para eso, para el estrés, está colaborando para eso, y que fue primero, que yo creo, que está por su paso, profesor, profesor, eso me llena de estrés, pero, a su vez, uno busca la paz de Dios, ¿verdad, el movimiento, se muestra, desde las horas, de la mañana, de hoy, en las principales, calles, avenida, de estacionado Franklis, en la calle, en la calle, doctor Ferri, esquina calle, María Teresa Toda, a los conductores, que se desplacen, a través de la calle, doctor Ferri, tengan pendiente, porque la luz, verde del semáforo, está dañada, solo está buena, la luz roja, entonces, aunque se desplacen, al doctor Ferri, que tengan mucho cuidado, para que no pueda, no comenta, el sabruto, tenga el volante, en las autoridades correspondientes, que atiendan, a ese llamado, hasta aquí, el reporte, la voz, del hombre de noticias, José Báez, quien sigue, paso a paso, minuto a minuto, metro a metro, para mantener, a través de este programa, el desayuno musical, gracias José Báez Rodríguez, por esta panorámica, informativa, que ha ofrecido aquí, en su espacio, desayuno musical, de inmediato, entonces, nos vamos a una pausa, cuando retornemos, más noticias y comentarios, aquí en su espacio, desayuno musical, que se transmite, a través de la FM 107.5, de la FM 107, y de la FM 107,